Hola de nuevo. Bienvenidos a la sesión con Max Ágil y Martin Arboleda. Max es el autor de un libro estupendo publicado el año pasado, un nuevo acuerdo ecológico de los pueblos que muestra su visión democrática sobre este tipo de enfoque progresista y progresivo para salvar el mundo a través de la colaboración que será de lo que hablé en su presentación. Martin, por su parte, es autor de dos obras. Uno de ellos ha sido publicado con verso hace dos años, Planetary Mind, y también es el autor de su libro más reciente publicado en España, Gobernar la utopía, con Caja Negra, que ofrece una visión histórica de las alternativas que vienen desde el sur en la planificación y ahora sus estudios e investigaciones se basan en la experiencia de Chile que compartirá con nosotros. Max, le damos ahora la palabra. Gracias, muchas gracias. Gracias por esta invitación y gracias por haber organizado este evento para presentar estas ideas heterodoxas y cómo enfrentamos la crisis ecológica y la crisis mayor del capitalismo, el imperialismo y la reproducción social dentro de una crisis ecológica que está completamente imbricada en esta crisis superior y que de alguna forma no puede separarse de ella. Por tanto, es curioso, creo, y ha sido algo que no se ha observado, que todo el debate de los nuevos acuerdos ecológicos y la transformación ecológicos y la transformación ecológica, el cambio de sistemas, etc., ha surgido básicamente como una conversación por parte de la esfera pública occidental de izquierdas junto a distintos intentos de transformación democrática social dentro del centro imperial y voy a hablar de este tema en mi presentación. Desde una perspectiva estrictamente política, estos intentos sociodemocráticos que han sido transformaciones electoralistas con un cierto ímpetus parlamentarista, de hecho, han sido destruidas. El capitalismo en Europa y en Estados Unidos no ha tolerado estos intentos de reforma social en una dirección más igualitaria ni los intentos ecologistas de reforma social. Esto es un hecho histórico que no se ha metabolizado todavía en nuestras conversaciones cuando hablamos de una estrategia en ninguna dirección. Estos hechos, estos hechos, estos intentos de cambiar el mundo han sido derrotados catastróficamente y vivimos en el momento después de esta catástrofe y no se han incorporado en los planes de transformación ecológica ni en las estrategias políticas que siguen orientándose hacia un oportunismo reformista sin el reconocimiento de que, de hecho, estamos enfrente de un impasse donde tenemos que cambiar de dirección y ver que hay dos caminos que podemos seguir. Podemos seguir un camino reformista sin final que supone la expropiación y explotación continua y la acumulación de los recursos del sur sin conseguir una transformación en el norte en ningún nivel o podemos seguir una dirección ecosocialista antisistema. Por tanto, lo que permanece en el centro del debate es esto y quiero debatir brevemente la naturaleza de nuestro sistema mundial no de forma muy estricta. Esta es la primera parte de mi presentación y después conceptualizaré y presentaré las propuestas de los reformadores verdes y explicar cómo interactúan con los sistemas existentes. Y en tercer lugar, presentaré algunas conversaciones, creo que Martín hablará más sobre este tema, afortunadamente sobre el tema de lo que es la planificación ecológica verde utópica que es necesaria para la transformación social en el centro. En primer lugar, ¿qué es el sistema económico mundial? ¿Cómo es la acumulación? De hecho, cada vez es algo más común describir el sistema del mundo como Marx lo concibió a través de un intercambio desigual que incluye un intercambio desigual ecológico. Algo más debatido, pero también presente, es que la riqueza del norte viene en gran medida de la acumulación a gran escala del sur en África, Latinoamérica y Asia. Estamos hablando, por tanto, solo parcialmente de espacios geográficos y mucho más. Estamos hablando de distintas articulaciones dentro del sistema mundial. Este sistema colonial que se ha documentado de forma extensiva en el trabajo de Amin, de Nayek, Walter Ramney, Raúl Reves, Roy Marini, el señor Omadu. Este sistema colonial ha permitido al norte construir un sistema que empezó en los 1800 para desarrollar un sistema industrial muy productivo que logró que logró no solamente la destrucción de los sistemas de producción del sur, lo que los historiadores académicos ahora consideran como la gran privación. Esta gran divergencia ha sido una responsabilidad desigual de las emisiones globales y las emisiones globales concentradas hasta el periodo de la globalización poscolonial después de los 70, pero fundamentalmente se ha concentrado en el norte. Hablamos de Europa y Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda respecto a las emisiones de carbono. El resto se concentró en la Unión Soviética. Y yo sé que es importante, y lo voy a mencionar Martín, las economías heterodoxas ubican las emisiones en China y en Estados Unidos al mismo nivel, pero la carga de la industrialización que se impuso en los sistemas sociales lo vemos claramente en toda la bibliografía contemporánea. La defensa de la industrialización se les impuso y esto tiene que ver con la responsabilidad histórica que estos países tuvieron que industrializarse más de lo que hubieran hecho desde una perspectiva socialista porque estaban amenazados constantemente por el imperialismo. De forma más reciente ha habido una distribución creciente de las emisiones, pero junto a ello se han producido nuevas formas de contabilizar estas emisiones, lo cual nos indica que hay una gran cantidad de ellas offshore. Mucha de la producción que se desarrolla en lugares como China, Bangladesh y especialmente en el país en el país en el país, Túnez, de hecho se asocian no solo al consumo como en Europa y en América, sino a la acumulación de capital en Europa y en Estados Unidos. Esto nos indica que hay una desigualdad en la responsabilidad de la carga histórica de las emisiones. Tenemos grandes análisis ecológicos que lo indican, por ejemplo de Jason Hendel, que nos indica algo muy significativo, nos indica que vivimos en un mundo desigual y polarizado cuando vemos que los indicadores más significativos no solo son responsables de las emisiones de carbono, de dióxido de carbono o de los niveles históricos de contaminación, pero también los niveles de acumulación de capital, de PIB per cápita, el índice de desarrollo mundial, todo esto está polarizado, permanece polarizado según el norte y el sur, dentro de la, sin diferenciar la periferia y que nos cuenta todo esto y es lo que voy a presentar ahora. Nos habla de un sistema que tenemos que identificar cuáles son nuestros objetivos, porque si no identificamos el sistema actual de acumulación polarizada, si no identificamos los procesos que constituyen y mantienen y regulan este sistema de acumulación desigual, entonces no van a terminar. Tenemos que actuar, diagnosticar la patología para poder detenerla, invertirla e intentar curarla, a pesar de que puede parecer demasiado tarde para ello, lo cual nos lleva a los nuevos acuerdos ecológicos. El nuevo en Europa, tal y como ha sido propuesto, hay una variedad de propuestas de distintos colores en Europa. Estos nuevos acuerdos ecológicos se basan en elementos, algunos son fantásticos y otros no lo son tanto, se basan en, a nivel macroeconómico, pero también político. Cuando hablamos de la macroeconomía global, en gran medida se basan en un flujo de valor continuo desde el sur hasta el norte. Básicamente, han sido una reflexión verde de los programas democráticos que han surgido y caído rápidamente, pero se han basado básicamente en, después de la Segunda Guerra Mundial, en un aumento de la productividad, la distribución de los frutos de la producción en el norte mundial y algo de atención, pero no demasiado, a la historia de la colonización y el neocolonialismo en el sur global. Se han basado en cosas como la gran escala y la distribución significativa del uso de los valores, como por ejemplo, transporte público, cosas que deben formar parte de cualquier planificación del norte global. Cuando hablamos del sistema internacional, hay pocas propuestas que provienen del acuerdo de los pueblos de Cochabamba, que es un movimiento que empezó en el 2010 en todo el mundo. No han tenido en cuenta la cuestión nacional cuando hablamos de la autodeterminación nacional y la liberación nacional contra el imperialismo, no se han tomado en serio. Entender la desmilitarización dentro del centro imperial no han tenido en cuenta con seriedad el tema de la agricultura en el norte ni en el sur, tanto como un sector necesario para producir valores y productos o como elemento crítico para estructurar el flujo de valor del norte al sur y la desarticulación continua que se produce en la periferia del mundo, la opresión laboral, los bajos salarios en estas periferias y el acceso continuo a determinados productos, el flujo del sur al norte, porque no se producen en el norte, no puedes plantar café en el norte. Políticamente, el resultado de todo esto, de este nuevo acuerdo ecológico, es que podríamos defender la democracia social. Esto es olvidar que la democracia social se ha legislado en distintos formatos, como ha sido en Europa. Esto ha sido legislado contra la USSR, lo cual no indica que fuera un modelo ideal de sociedad, pero significa que la Unión Soviética era un modelo alternativo de una sociedad que representaba una amenaza clara al capitalismo de Europa y fue contra esta amenaza que las reformas sociodemocráticas florecieron en Europa y Estados Unidos. También movimientos nacionales fueron importantes, pero ninguna de estas amenazas ya existen en el sistema actual y por tanto los sistemas en la periferia están siendo demonizados, como la reforma Black to White, que ahora está sufriendo un movimiento inverso y es algo que fue una reforma antirracista, algo que las personas deberían haber defendido, pero de hecho no fue así. Más contemporáneamente, el problema en Yemen no se considera como un conflicto, sino el movimiento Huki en Yemen tiene un programa nacional y debería ser importante para las personas en defensa de su soberanía nacional, de nuevo tenemos periódicos o una situación en el mundo muy distinta de cuando empezaron estas reformas al principio, cuando no había un plan en el norte global. Y de hecho, lo que ha sucedido es que se han ignorado lo que vemos su reconocimiento actual, es la publicitación de una renovación hacia un nuevo acuerdo ecológico, lo cual es algo patológico en el movimiento progresista en Estados Unidos, que ha sido financiado por Rockefeller, que desde luego, en lo que a mí respecta, no son demasiado comunistas los Rockefeller, pero están intentando crear una izquierda que sea incapaz de lograr los auténticos objetivos de la izquierda. Bueno, me quedan diez minutos, así que brevemente voy a seguir sobre el nuevo acuerdo ecológico y estoy encantado de que Martín, después de mí, seguirá hablando de este tema, porque sé que tenemos muchos elementos comunes en la visión del mundo que nos gustaría ver. Voy a intentar hablar de algunas cosas y centrarme en el tiempo que me queda, sobre todo en las que soy más especializado. ¿Cuáles son algunos elementos necesarios de esta perspectiva para este nuevo acuerdo ecológico de los pueblos que incluya el norte y al sur? Voy a empezar con... Los aspectos internacionalistas se tienen que centrar en la solidaridad con movimientos de liberación nacional. Quiere decir, colocar las fuerzas de producción bajo el control de la planificación popular. Tiene que haber solidaridad sin límites. No quiero decir acrítica, pero solidaridad con los movimientos de la periferia. Dos, desmilitarización. No sirve ninguna función social. En tercer lugar, el clima. Hay que evitar la dependencia tecnológica. Ahora mismo hay formas de tecnología, por ejemplo, los renovables más avanzados en el norte que en el sur. Y hay que cambiarlo porque hay que transferir la tecnología al sur porque incluye el conocimiento. Hay que asegurarse de que haya suficiente conocimiento. El norte tiene un interés en esto y el sur también. Eso debería ser muy importante. Tomar en cuenta los paradigmas de Cochabamba. No se pueden reducir a perdonar la deuda para el sur global. Esta es la versión que se está planteando últimamente en muchos foros internacionales. Lo que salió de Cochabamba tenía una legitimidad de 1,3 billones de Estados Unidos y también del Corte Internacional de Pagos de Deuda al Año. Esto es algo que empezó para acabar con la, pagar la deuda ecológica y colonial. Esos son los elementos internacionalistas más importantes. Ahora voy a hablar de otro tema. Otro elemento central es la evocultura y los renovables, la transformación en la planificación y los sistemas industriales para que se centren más en los renovables. Para agricultura necesitamos cambios significativos en la agricultura. Ahora mismo representa hasta entre el 23 y el 37 por ciento de las emisiones globales va a aumentar, sobre todo en el sector de transporte y procesamiento, más que en producción. Es un problema tremendo con respecto al carbono en sí y también metano y también temas, la crisis de biodiversidad. Eso a veces no se menciona en nuestro debate. Hay una crisis fuerte con respecto a las plaguicidas, a la pérdida de biodiversidad y la desaparición de especies, acidificación del océano. Hay muchos insectos que se pierden, muchas aves que se pierden. Acuíferos se contaminan, hay una epidemia de cáncer enorme, tanto en el norte global y el sur, relacionado con la agricultura industrializada. También está vinculado con una crisis nutricional en el norte y el sur, con el cambio de dietas y eso aumenta los gastos en sanidad, tanto en el norte como en el sur. Así que un montón de crisis muy interrelacionadas y podríamos cambiar la agricultura. La agricultura en principio no debería emitir emisiones, debería restaurar muchas cantidades de CO2 al suelo. No, si se dice cuánto, no se puede saber, no se sabe cómo se puede hacer. Lo que sí sabemos es que una transformación a agricultura no masiva, tanto en el sur como en el norte, puede tener rendimientos suficientes. Vamos a ver reducción en un 20% en los rendimientos del norte, porque en el norte se produce hasta 70% más de lo que hace falta. Así que no hay ningún problema en cambiar a la agroecología. Eso nos daría alimentos mejores, más sanos, suelos más sanos y de mayor calidad también. ¿Qué quiere decir en términos macroeconómicos? Grandes reformas agrarias, tanto en el norte como en el sur, cambiando patrones de exportaciones de productos primarios. En términos, habría mayor producción de valor de uso en el sur, sobre todo, se crearía una base social para la prosperidad generalizada en el sur global. Se representaría un ataque sobre el sistema de propiedad ahora mismo y cualquier país que intenta una reforma de este tipo se ha amenazado, se ha invadido. Desde luego, desde luego, se ha hecho todo lo posible para que no prospere. Esta transición sería la piedra angular de otras transformaciones en la industria, en el transporte, en el sector de la distribución, que estaría más alineado con unas relaciones más equitativas entre el sur y el norte. cambiaría los patrones de crecimiento urbano y habría mayores valores de uso disponibles a aquellas personas excluidas del mercado laboral. En el norte global, eso probablemente significaría un pequeño aumento de la población implicada en la agricultura. Ahora mismo es 2,5% del norte, podría aumentar a 5, 6, hasta 8%. Creo que es un poco precio a cambio de un sistema agrícola mundial más equitativo. Paso la palabra ahora a Martín. Muchas gracias. Gracias. Primero, muchas gracias a Veselina por la invitación y Max por tu interesante charla. Me alegro mucho de estar aquí. Sí, voy a, ya, voy a, me parece muy bueno que, digamos, la presentación general que hizo Max acerca del Green New Deal, que me parece que lo puso como muy en contexto o muy específicamente detallado, qué es lo que implicaría, cuáles serían los principales horizontes de transformación asociados a un nuevo pacto verde, ¿cierto? Pero mi presentación tiene que ver principalmente, digamos, partiendo de la base de que el Green New Deal o el nuevo pacto verde es una idea muy potente, muy necesaria, muy urgente, sobre todo, digamos, de la manera en que lo planteó Max, conectado con la agricultura, con problemas de la tierra, ¿cierto? Como de la tenencia, la gestión más ecológica de la tierra. Pero mi presentación parte de la base de que el Green New Deal o el nuevo pacto verde carece de un sujeto histórico, ¿cierto? Es una idea muy potente, pero que no tiene un sujeto histórico. Ha carecido del gran interés masivo que tuvieron otros proyectos de intervención masiva en el pasado, ¿cierto? En América Latina, en Europa, en América del Norte. Entonces, yo lo que voy a hacer con esta presentación es tratar de entender de qué manera los procesos de intervención masiva estuvieron anclados a una sensibilidad y a una política de masas, ¿cierto? Y básicamente el Green New Deal hoy en día carece de una política de masas. Y lo que yo quiero plantear es el hecho de que los programas de intervención masiva y de planificación democrática en el pasado han logrado, y sobre todo en América Latina, han logrado suscitar un interés de masas y una vinculación de masas cuando han estado vinculados a una concepción del desarrollo como libertad republicana, ¿cierto? Y cuando hablo de libertad republicana, quiero referirme a libertad entendida en su sentido negativo como no dominación, ¿cierto? Como la capacidad de autogobernarse sin la dominación de un poder o voluntad arbitraria, ¿cierto? Con esto también quiero conectarme con lo que decía ayer mi colega José Miguel Ahumada, que ha sido, por cierto, uno de los pioneros en tratar de conectar las teorías latinoamericanas del desarrollo con concepciones republicanas de la libertad, ¿cierto? Lo que yo quiero partir un poco como por decir es del hecho de que las principales matrices de pensamiento sobre el desarrollo contemporáneas carecen de un compromiso político y normativo por el problema de la libertad republicana. Y quiero mostrar cuáles son estas las principales matrices de pensamiento sobre el desarrollo. Por un lado tenemos el neodesarrollismo y el neostructuralismo, ¿cierto? Que parte de la base de que es posible o que, digamos, el crecimiento con equidad es posible, ¿cierto? Y que básicamente ese ha sido como el horizonte de su diseño de política pública, de su construcción de programas de intervención y demás, como una mejor inserción en la globalización, ¿cierto? En segundo lugar, tenemos el desarrollo humano o desarrollo como capacidades humanas, ¿cierto? Que es el paradigma que proviene principalmente de autores como Amartya Sen y como Marta Nussbaum, que de hecho es un paradigma que es muy preponderante en organismos de desarrollo y en organismos muy multilaterales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, hoy en día de alguna manera la CEPAL también de manera contemporánea, ¿cierto? Y obviamente el paradigma de desarrollo humano trata de desligarse de los estándares métricos, o sea, de estándares como tradicionales de desarrollo como el crecimiento y trata de ver otros aspectos en términos de bienestar humano, ¿cierto? Desigualdad, educación, salud y demás. Y en tercer lugar tenemos el paradigma de postdesarrollo, que en América Latina ha sido muy preponderante en los últimos años y que ha estado conectado también con agendas latines como lo son el postextractivismo, en Europa y Estados Unidos el decrecimiento y demás. Estas tres principales matrices de pensamiento, cada uno ha hecho, digamos, sus particulares contribuciones, pero las tres tienen en común, digamos, y tienen muchos matices y distinciones, ¿cierto? Como que tienen distintos presupuestos teóricos, metodológicos, normativos, etcétera, ontológicos. Pero lo que tienen en común estos tres paradigmas es que ninguno de los tres no dice nada acerca de la espectacular tendencia a la concentración extrema de la riqueza y a la crisis de desigualdad extrema que se ha venido presentando particularmente desde principios del siglo XXI, ¿cierto? En donde básicamente hemos visto una explosión de concentración y de control monopólico de grupos oligárquicos sobre sectores estratégicos de la economía, ¿cierto? En América Latina, por supuesto, las mediciones sobre desigualdad han hecho avances metodológicos para dar cuenta de cómo es en la concentración de la riqueza y no del ingreso en donde se presenta, digamos, la fuerza motriz de la desigualdad extrema en el siglo XXI, ¿cierto? Esto obviamente ha venido aparejado de una oligarquización del poder político, ¿cierto? En donde todo el proceso de toma de decisiones, el proceso político ha empezado a responder más directamente a los intereses de estos grandes grupos oligárquicos. Aquí pueden ver en esta medición que hizo la CEPAL sobre los mil millonarios o billonarios en inglés. Podemos ver cómo en distintos países latinoamericanos la riqueza en Chile particularmente es el país donde los mil millonarios tienen la mayor proporción de la riqueza nacional, 16% del Producto Interno Bruto. Y si lo vemos en términos longitudinales, esta tendencia a la concentración de la riqueza es bien preocupante en América Latina, estos datos son de acuerdo con el World Inequality Lab, que ha venido midiendo longitudinalmente la concentración de la riqueza. Entonces, aquí es muy importante mostrar cómo estos tres paradigmas de desarrollo que les comentaba, no tienen una propuesta metodológica, técnica, operativa, para dar cuenta del problema de la riqueza y sobre todo las formas de dominación que se desprenden de este patrón de concentración de la riqueza. Digamos, el paradigma del desarrollo humano tiene un foco metodológico principalmente orientado en la pobreza, no en la riqueza. Se pregunta qué es lo que las personas pueden hacer, pero no se pregunta cuáles son las circunstancias estructurales y sistémicas que hacen que la gente caiga de manera masiva en la pobreza. Algo similar sucede con los enfoques del no desarrollismo, del no estructuralismo, y también con el enfoque del post desarrollo. Aquí podemos cavar un poco cuál es el legado radical que dejaron las teorías latinoamericanas del desarrollo y que yo creo que es muy importante recuperar. Por un lado, uno de los principales elementos de las teorías latinoamericanas del desarrollo son que ofrecen un contrapunto fuerte a la teoría de la modernización, ¿cierto? Una visión multilineal de la historia, ¿cierto? Europa no es el telos de la civilización humana y existen distintos caminos hacia la historia, ¿cierto? Y hacia el desarrollo. En segundo lugar, digamos, este núcleo racional de las teorías latinoamericanas del desarrollo involucra una visión sistémica, una visión de un sistema mundial estratificado de manera jerárquica y compleja, ¿cierto? Esto es básicamente lo que comentaba Max hace un momento acerca de las relaciones jerárquicas y asimétricas que caracterizan el sistema mundial y sus distintas formas de dominación manifestadas en formas de dominación imperial y demás, ¿cierto? Esto significa no solamente una concepción ontológica de cómo se configura el sistema mundial, sino también un énfasis metodológico y técnico en la comprensión del excedente económico, ¿cierto? Cómo se produce, cómo se distribuye el excedente económico, ¿cierto? Y una de las cosas importantes también de las teorías latinoamericanas del desarrollo es que esta estratificación compleja no se veía solamente en la interacción de distintos países, ¿cierto? Sino que también se trataba de entender la distribución del excedente a nivel subnacional, ¿cierto? El rol de las clases capitalistas nacionales dentro de la producción y distribución de la riqueza. No me voy a extender mucho porque estos son puntos que deberían ser conocidos. Este punto es muy importante. No solamente tenían una visión de este sistema mundial estratificado, sino que había un programa de planificación y diseño institucional con vocación anti-oligárquica, ¿cierto? Y de hecho, durante, no sé, varias décadas del siglo XX, América Latina fue un espacio de experimentación activa con diseños y formas institucionales para controlar el poder oligárquico en varias de sus formas, ¿cierto? Como el latifundio, los monopolios industriales, comerciales, financieros y también el imperialismo, ¿cierto? Así que había, se dieron muchas formas y diseños institucionales para controlar el poder oligárquico. Este cuarto elemento está relacionado con el primero, ¿cierto? El contrapunto frente a la teoría de la modernización. Hay una crítica inmanente del desarrollo y sobre todo en las versiones más radicales de las teorías latinoamericanas del desarrollo, existe un proyecto de modernidad alternativa, ¿cierto? Lo cual yo creo que este es uno de los puntos más importantes porque es, digamos, la dimensión que logró catalizar un mayor interés y movilización y activación de las masas populares, ¿cierto? Es decir, básicamente, y aquí lo voy a mostrar más adelante, cómo se dio esto en el contexto de la unidad popular en Chile, ¿cierto? Que básicamente es un artículo sobre el que estoy trabajando actualmente en el que trato de mirar el paradigma de planificación que inspiró o fundamentó el proyecto de la unidad popular en Chile, ¿cierto? Sobre la modernidad alternativa, o sea, yo creo que es importante que me detenga un poco sobre este punto porque particularmente las teorías del postdesarrollo de alguna manera fundamentan su paradigma en la idea, digamos, de una suerte de visión un poco nostálgica de un sujeto premoderno que es puro, que es incontaminado, ¿cierto? Libre de contradicciones, o como Henry Bernstein lo ha llamado, digamos, como otro ontológico del capital, ¿cierto? Como este, digamos, sujeto campesino, indígena, romántico, puro, ¿cierto? Y a partir de eso, como construir una visión emancipatoria, ¿cierto? Recientemente es bien interesante cómo ha habido toda una especie de búsqueda espiritual e intelectual en América Latina en donde se ha tratado de buscar, a partir como de la tradición republicana, cómo en el contexto de tanto los siglos XIX y XX los movimientos populares tuvieron una impresionante capacidad de creación de formas y emplearon tropos republicanos, formas republicanas, para construir instituciones antioligárquicas, anticapitalistas, antirracistas y también antiimperialistas, ¿cierto? Y de hecho, como aquí, digamos, hay una visión bastante más como contaminada dialéctica del sujeto subalterno en donde podemos verlo con su capacidad y vocación de creación estatal, ¿cierto? De creación institucional, de militancia, en cuadros técnicos, en partidos políticos, y la creación de instituciones abigarradas, ¿cierto? Mestizas, negras, y obviamente la revolución haitiana de 1804 es uno de los eventos paradigmáticos, podríamos decir el locus clásico de lo que es la tradición republicana en América Latina, pero obviamente también están las campañas independentistas lideradas por Simón Bolívar y varios otros próceres, están, digamos, todos los movimientos de liberación nacional que construyeron instituciones también antioligárquicas. Julio César Guanche, por ejemplo, habla de que, y esto es bien importante, o sea, digamos, los tropos republicanos y las figuras republicanas no fueron un calco del republicanismo grecorromano o renacentista, sino que se constituyó en un motor de invención institucional y normativa, ¿cierto? Julio César Guanche, por ejemplo, muestra que en la Cuba prerrevolucionaria los ideales de nacionalismo económico, por un lado, y de internacionalismo revolucionario crearon una poderosa síntesis que llevaron a la idea misma de Cuba libre, ¿cierto? La idea de Cuba libre surge como una síntesis de estos dos ideales, ¿cierto? Por un lado, nacionalismo económico, internacionalismo revolucionario. Y obviamente en las teorías latinoamericanas del desarrollo hay también un intento por desarrollar esta concepción republicana de la libertad, que básicamente, bueno, José Miguel Ahumada es uno de los pioneros en tratar de hacer como un diálogo entre las teorías latinoamericanas del desarrollo y la concepción republicana de la libertad, ¿cierto? Pero también hay otros enfoques recientes que a mi parecer han sido muy fructíferos que también han tratado de desentrañar un poco este núcleo radical de las teorías del desarrollo, ¿cierto? Y sobre todo, sobre todo, cómo las teorías del desarrollo trataron de construir un paradigma de modernidad alternativa y en sus versiones más radicales una modernidad no capitalista, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos estos dos libros que nos muestran, digamos, cómo el debate intelectual en algunos momentos cúspides o claves del siglo XX no se remitió solamente a tratar de hacer una explicación de alguna forma culturalista de las problemáticas de los países latinoamericanos, sino cómo los intelectuales latinoamericanos incidieron y participaron activamente en la definición de, o en la lectura misma que existía acerca de la economía global, ¿cierto? Fijando parámetros, incorporando visiones acerca, digamos, del sistema mundial jerárquico y estructurado de manera asimétrica en distintos ámbitos de la gobernanza multilateral e internacional, ¿cierto? Obviamente aquí confluyeron muchas tradiciones, ¿cierto? Había tradiciones que eran, podríamos decir, más reformistas o, digamos, más alineadas con visiones socialdemócratas y había otras que eran más militantes y cercanas a movimientos de socialismo revolucionario, ¿cierto? Particularmente el libro de Margarita Facardo es muy importante porque disputa la idea de que, por ejemplo, la CEPAL era un organismo reformista. Ella lo que muestra es que en la CEPAL de hecho confluyeron visiones que, claro, eran reformistas algunas, pero también fue un espacio de creación muy importante para lecturas revolucionarias de la teoría de la dependencia, ¿cierto? Que después entraron en disputa, pero bueno, muestran, digamos, cómo estaba en juego, sobre todo cómo estaba en juego este principio republicano de la no dominación, ¿cierto? De la libertad como autogobierno no dominado. Que a mi parecer, nuevamente y como para reiterar un poco el argumento, es un principio que de alguna manera está ausente en estas tres matrices de pensamiento sobre el desarrollo. Y aquí quiero ir, en lo que me queda de la charla, ir a donde está, digamos, la parte que tiene que ver más con el paradigma de la unidad popular. Y una de las cosas interesantes de la unidad popular en Chile es que fue el primer experimento de diseño institucional y de planificación económica que tomó de manera más directa la versión de la teoría de la dependencia en su manifestación radical, ¿cierto? Y ¿por qué hablo de la teoría de la dependencia en su manifestación radical? Porque Pedro Búzcovich, quien sabe, él en la imagen de arriba, al lado de Allende, trabajó en la CEPAL por varios años y después fue ministro de Economía de Allende, ¿cierto? Y fue el que diseñó el llamado Plan Búzcovich, que acometió una transformación estructural de la economía del país. Abajo también está Jacques Chunchol, que fue ministro de Agricultura también de la Unidad Popular y que fue el que diseñó la reforma agraria en Chile, que valga decirlo, fue una de las reformas agrarias más masivas y transformadoras implementadas en el mundo y sobre todo por un régimen democrático, ¿cierto? ¿Qué elementos son importantes que yo creo que vale la pena mencionar de este experimento, ¿cierto? Obviamente no puedo detenerme aquí a analizar como cuáles fueron los elementos del Plan Búzcovich, por un lado, y por el otro lado, de la reforma agraria de Ayak Chunchol, pero lo que sí puedo decir es que tuvieron varios aspectos en común que vale la pena mencionar. Por un lado, se basaron, primero que todo, en el diseño de distintos mecanismos de control del poder oligárquico, ¿cierto? Obviamente era un programa de gobierno con vocación, anti-latifundio, anti-monopolio, anti-imperialista. Pero en segundo lugar, también tuvieron, crearon como una variedad, una pluralidad de formas de propiedad que superaban un poco la dicotomía usual entre propiedad estatal y propiedad individual, ¿cierto? Como que se crearon distintas formas de área de propiedad social, distintas formas de cooperativas. Otro aspecto muy característico de este paradigma de planificación es que se basó en el empoderamiento masivo de la clase trabajadora y los sectores populares, ¿cierto? Aquí hay distintos trabajos historiográficos, recientemente, por ejemplo, el de Joshua Friend String, en donde habla acerca de cómo se creó un empoderamiento popular a través de iniciativas de sindicalización industrial, pero también sindicalización agraria, formación de distintos grupos ciudadanos para apoyar las transformaciones acometidas por el programa de la unidad popular, ¿cierto? Y en tercer lugar, es bien importante, digamos, yo creo que la proeza más grande que lograron hacer estos intelectuales orgánicos y planificadores fue básicamente hacer una crítica inmanente del desarrollo, ¿cierto? Básicamente lo que ellos dijeron es queremos el desarrollo, pero somos conscientes de que la modernidad capitalista tal y como existe es incapaz de desplegar un verdadero desarrollo económico y social, ¿cierto? Entonces, el verdadero desarrollo solo puede estar a manos del pueblo organizado. Y fue tan, digamos, atractiva como esta visión de empoderamiento popular que lograron una movilización y una activación de masas que no tiene precedentes en la historia de Chile, ¿cierto? Básicamente mostrando que el progreso es un ideal por el que vale la pena luchar, pero que el capitalismo es incapaz de liberar las verdaderas fuerzas del progreso por este progreso que vale la pena luchar, ¿cierto? Bueno, esto son imágenes de la llamada batalla de la producción, ¿cierto? Que fue justamente en el momento en el que la unidad popular estaba procediendo a socializar y a nacionalizar distintos sectores estratégicos de la economía y en donde se vieron en la necesidad de estimular o gatillar una inserción masiva de los trabajadores en los distintos sectores de la economía, ¿cierto? Como el abastecimiento, la producción agrícola en las granjas y lograron desarrollar distintos programas de activación política de trabajadores, ¿cierto? Y aquí quiero cerrar un poco, nuevamente volviendo a la idea de desarrollo como libertad, sobre todo no la libertad de la que se desprende, por ejemplo, de la lectura que hace amarte haciendo el desarrollo como libertad, sino el desarrollo en una concepción, digamos, más republicana de la palabra, ¿cierto? Y quiero decir que, bueno, como ustedes saben, el proyecto o el experimento de la unidad popular tuvo un desenlace trágico, ¿cierto? Tuvo un... se vio afectado por distintos actos de sabotaje económico de las oligarquías organizadas y sus grupos de choque, ¿cierto? Como... hubo como paros de camioneros que cerraron, bloquearon y obstaculizaron todas las vías del país, hubo toda una campaña de sabotaje mediático, también en contra de las reformas implementadas por el gobierno para dar una sensación de desabastecimiento general y demás, ¿cierto? Yo creo que en este sentido, y viéndolo, digamos, para ponerlo en su espacio geohistórico, la revolución o el camino chileno al socialismo comparte bastantes similitudes con otro hito fundamental de la tradición republicana en América Latina, ¿cierto? Que fue la revolución haitiana. Y es bien interesante cómo ver estos dos acontecimientos históricos nos puede ayudar a entender un poco la naturaleza explosiva que tienen los ideales ilustrados, sobre todo cuando son apropiados por los oprimidos, ¿cierto? Es bien importante ver que la revolución haitiana fue una revolución librada por esclavos negros, en donde los esclavos negros le dijeron a la metrópoli, sí, queremos la libertad, pero no la idea de libertad que ustedes defienden, porque es una idea falsa, ¿cierto? La idea, el ideal de libertad que se desprende del pensamiento liberal es una libertad de estudiar, queremos una libertad que sea universal, expansiva y abolir la esclavitud, otorgar el derecho de ciudadanía a todos los miembros de la comunidad política. De la misma manera, la revolución chilena o el camino chileno, la vía chilena al socialismo, acometió algo que es, digamos, similar o comparable a lo que fue la revolución haitiana, porque un grupo de latinoamericanos desarrollados dijeron que queremos el desarrollo, pero sabemos que queremos decirle a las grandes potencias industriales que el ideal de desarrollo que ellos están tratando como de imponernos es un ideal falso, es purio, ¿cierto? Y justamente trataron de construir un desarrollo autónomo endógeno que obviamente tuvo una retalación muy violenta, ¿cierto? Y aquí quiero volver, yo creo que es muy importante, como para cerrar ya, es muy importante volver a la crítica que hace Fernando Leiva sobre el neostructuralismo, ¿cierto? Porque Fernando Leiva dice, sí, o sea, el neostructuralismo no tiene una, digamos, comprensión o una atención metodológica a las relaciones de poder en la sociedad, ¿cierto? El neostructuralismo parte de la base de que hay una suerte como de relación sinérgica entre crecimiento y equidad, o que se puede lograr crecimiento con equidad, y no mira las relaciones de poder y causación en la economía, ¿cierto? Pero Fernando Leiva dice, no es que el neostructuralismo no sea capaz de ver las relaciones de dominación en la economía global, ¿cierto? Por supuesto que es capaz de verlas. El problema es que el acto de disciplinamiento y de retalación tan fuerte que sufrió la unidad popular al tratar de poner en marcha este proyecto de desarrollo fue tan violento, fue tan cruel y tan sangriento que dar cuenta metodológica y normativamente de esas relaciones de dominación implica entrar en una confrontación muy peligrosa. ¿Cierto? Y eso, o sea, quiero como dejar un poco como esa reflexión de que, y volver un poco como a estas tres grandes tradiciones de pensamiento latinoamericano sobre el desarrollo contemporáneas y por qué, digamos, se ha desconocido el problema de las relaciones de dominación y el costo, el costo humano, social, tan alto que puede tener, digamos, desarrollar o implementar una agenda en donde se pongan en el centro, ¿cierto? Como esta lectura de libertad como no dominación. Así que, en fin, es un, digamos, un evento histórico muy importante que de alguna manera se conecta con esta gran y compleja y turbulenta historia de la emancipación universal de la cual la revolución haitiana, por supuesto, es uno de los grandes precedentes en la región. Así que, muchas gracias. Gracias, Martín. Gracias, Max. Thanks, Max. Con estas dos fantásticas presentaciones vamos a pasar a la última parte del evento en la que tendremos una conversación a las 7 con Anwar Saik. Gracias a Max. Brillantes presentaciones sobre los temas respectivos que han cubierto en sus presentaciones. Estaremos en contacto. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.